Ok, start game. Tengo que dar yo, ¿no? Lobby time. Pública. Server name. Aldogeos. Server. Coger. Únanse, gente. ¿Ya vieron cómo se llama el server? ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Por qué gime, güey? ¿Qué les pasa, güey, con el jijijá, güey? ¡Eh, pues ya se llenó! ¡Ya se llenó! ¡Dale al pinche botón, culo! ¡Dale al botón! ¿Quién está jugando todo el royal, güey? ¿Había un, güey, jugando a Clash Royale? ¿Escucharon? No mames, ¿y aquí qué? ¿Y esta madre qué se tiene que hacer, güey? No te tienes que caer ya. ¡Oh, se rompen, se rompen, se rompen! ¡Jijijá! ¡Eh, eh, pendejos! ¡No, no, no! ¿Se murieron? ¡No, no! ¡Perdóname! ¡Eh, güey, era broma! ¡Era broma, güey! ¡Perdóname! ¡Perdóname, güey! ¿No vieron el juego de calamar, chat? ¡Nunca confíen en nadie! ¡Oh, la verga! A ver, mira, rato, vamos a hacer esto como gente civilizada, ¿ok? Mira. Un chin-champú, güey, a ver quién va primero. ¡Chin-champú! Piedra, papel o tijera, tijera. ¡Y! ¡Me chingué yo solo! ¡Está bien, está bien! ¡Esto, no! Oye, pero yo no escuché al otro vez... ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¿Qué dice? ¡Me chingué yo solo, dice, güey! ¿Qué tengo que hacer, chat? ¡Ah, tengo que quitarles esto! Ok, 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 es un tac, es un tac, es un tac Me hice daño Me hice daño de nuevo papi Te va a tocar la jalea viejo Te va a tocar la jalea viejo No, que rico Que está pasando allá abajo Héctor te va a tocar la jalea Le dicen Que jija, que jija, háganse para allá verga, quito de espacio Háganse la mierda puto Ya le doy lugar aquí Cobra, wey Que chupen el gano todo Héctor, ¿se la comes? Héctor, Héctor Está bien chingón el juego Empezamos ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? ¿Quién hizo? Eh, pendejo, naco estúpido Lo abuso Me deslito Twitch Yo no dije eso Y yo no pino eso ¿Dónde está lo de la...? No mames, no mames, no mames ¡Quítela aquí! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Corran! ¡Corran! ¡Quítense! ¡No, a ver! ¡No, a ver! Ay, no, ya chupé a no, wey ¡No, a ver! ¡Si me empuje! ¡No, eh, no! ¡Eh, pero no me moví! ah no muevas la cam no mami clavamela 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 me echo con dios que les pasa? esta muy dificil se laqueo No conozco a ese güey que anda diciendo pendejada y media Dime que me dan gorrito Sin gorrito no hay fiesta No tengo gorrito No No Hazte para allá pendejo No Ese güey se cagó Quinta se lanza detrás de ti Ese güey se cagó Ese güey se suicidó No, no, no No me empujen güey No sean culo güey Por favor no me empujen No venga nadie güey Con tu roga turroña el toro se murió a la verga No, da guay, da guay Cálmate, da guay Ándale pendejo por puta güey Que bueno A la verga está de Juan Pablo güey En lo mar creo que se llama El Pocoyo Hola Pocoyo No Pocoyo Güey ¿Por qué se mueren todos aquí güey? Juan Pablo tíralo Juan Pablo tíralo Juan Pablo eres tú él Juan Pablo eres tú él Juan Pablo eres tú Por asesino La evolución humana es todo un misterio Güey ¿Por qué? ¿Por qué se mueren güey? Ves para acá güey Esa corona es mía Déjate venir culo Déjate venir Ya déjame seguirme Hay más coronas Déjate matar culo No Oh shit Oh shit men Oh shit Puto mamá güey I'm a fuck you mamá huevo mamá pinga Agarren al niño Agarren al niño Salimán dame a la niña No creo hermano No creo Ok ¿Tú están allá? Ok ok ¿Tú están ahí? No pinche en Leo Quítate la verga en Leo Quítate la verga Quítate la verga Quítate la verga Quítate Ah no puta Esperalo De aquí se te ve lo pendejo Que que caga Que que caga Ah Puerca Oh 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 Aquí se tiene que hacer Jeje Buay ¿Qué? ¿Tenemos que matar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ah Tenemos que hacer puntos Podemos convivir Hijo de puta Suban hasta arriba Eso está arriba No se peguen aquí De pendejos Eso está arriba Güey Saquen al que esté Y en el pinche de este Disputelo güey Por los pinches terrenos No No Pendejo Naco estúpido Puta madre güey No no llego Quítate pendejo No me tires Naco y mesel No vamos a llegar hasta arriba Todo válido Todo válido Cállese a la verga pues Me caí Andale Por favor güey Quítate No Ah Fue el sexto Güey Sobreviví por no ser muy bueno Aldo No Jale ese puto Ayuda Ayuda El que mate a da güey Le doy un beso Puta madre ¿Qué te pasa? Pinche perra Puta madre Te dije Aldo Te dije Güey Quiero llegar a una final Mamón Ya no le peguen No le peguen Bueno Péganle Ok Péganle Cámara Péganle Cámara Péganle Péganle Andale güey Andale Déjalo Eh no empujen No empujen No empujen No empujen No empujen No mames Ya cállate Pinche niño Mongos Cállate Cállate a la verga Corran 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 No mames Ese güey está hackeando Güey ¿Vieron como iba a madres? Güey El que va hasta adelante Está hackeando El Chao No No quiero jugar El juego De a Jue Puta Mira La vamos Yo voy a ir A ver Yo tengo Yo tengo Se van a empujar Se van a empujar Güey Empujense Güey Empujense 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 No No Ya les dio el camino Que culo Buenísima 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 Buena Toma Los pizza No Te rifaste Mijo Y se chingó Ese güey Dele ready Dele ready Culos Dele ready Bueno Puedes Dejenme ready Un rato Ya dele No Ayúdeme Paz 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 Si pendejo Acércate Te voy a meter El pinche pito Pendejo Era broma Cállate No No Ah Ya no tengo balas Ah Ah Ayúdeme 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!